mayo 2013 fukushima japón tragedia nacional en japón tragedia nacional en japón si fue en marzo marzo 2011 todo mal aquí qué bueno que este su programa de cine y no el de historia no si fuendo en 2011 acababan como el primera fase de la tragedia de fukushima fukushima esta desgracia nuclear nuclear atómica en donde un terremoto provocó un tsunami y entre los dos y las réplicas conjuntas y un montón de budocracia cuando no lleve sobre mojado ahí sí aplicó gacho destruyeron la central nuclear de fukushima y esto provocó una tragedia de de contaminación una tragedia que proporciones bíblicas proporciones bíblicas si vieron esa película de brian carlson provocó la creación de de godzilla la película de brian carlson nada más salen cinco minutos y es el técnico nuclear de la película es una serie los días son siete episodios ocho ocho días ocho días que nos llevará como una crónica sobre justamente lo que ocurrió en fukushima todo visto desde la las autoridades encargadas a nivel técnico de la planta hasta el primer ministro no pasamos por toda la cadena de budocracia y como poco a poco pasa de ah hubo un terremoto y se empieza a reactivar todos los protocolos que tienen las decisiones que tienen que tomar los los trabajadores de pues yo solo soy un técnico aquí y quieren que arriesgue mi vida o de yo solo estaba pasando y me quedé encerrado es una lógica muy pues muy diferente porque allá la idea como sigue prevaleciendo una idea extraña del honor y entonces tu jefe que está arriba pues te va a decir algo y tú lo tienes que cumplir por una obligación moral, social, histórica porque además toda esta nueva forma de trabajo parte de la explosión de las bombas de hidrógeno y entonces toda esa forma de trabajo de es que esto lo vamos a hacer para el futuro, o sea tú te vas a morir pero lo vas a hacer para el futuro y entra un drama brutal como en el episodio 3 porque el episodio 1 y 2 es como a todos se les va yendo el alma me gusta así como se van espantando y se empiezan a espantar así horrible y llora, ¿qué pasó? los primeros dos episodios si aguantan eso, este, cual trabajaba encerrado en el sótano se vienen cosas mejores porque si, los primeros dos episodios yo la neta los odié porque si es una cuestión como muy muy telenovela muy de como tratan de hacer drama de cosas como bien banales de, ay, viene el agua uy, corran, corran ay, es como de ay, esto que y la forma en que lo empiezan a contar o sea, como que trata de ser serio pero luego ves tomas que podrían estar en una versión de los Power Rangers si es muy incongruente ajá, así como de repente le meten así como un chorro de CGI para que veas así como el agua y es como, pues, graba agua, ¿no? o no lo pongas no está agregando nada a la historia, ¿no? sí, esto es muy raro los dos episodios ajá, sí, es como más cercano al melodrama que se llama estos películas de acción o sea, como acción de televisión ajá, que es como muy barato bueno, sí o sea, como muy, muy, muy barato que tratan de como oh, sí, hay un chorro de acción en un escritorio ajá, como es incongruente pero una vez que pasas eso llegas a caos es buena intensa la serie cañón o sea, pero cañón ahí en la prueba todo lo que sufre el poquito Yamashida y es como es como el único que sacó la casta ahí ante todos para tener orden el Godínez del año no, ese Godínez es así un un líder nato ¿no? amo, amo porque él cierra toda la temporada amo su diálogo del final así como de le diagnostican cáncer y entonces él dice así como ellos dicen que fue por la radiación pero yo estoy seguro que fue el estrés de esa oficina y el fumar y el montón de cigarros que se echan lo único que puedo hacer es decir no fumen en las oficinas y es como de no manches o sea, me destruyó un chorro ese último diálogo porque la serie va creciendo al punto en donde estos personajes que se quedan como los que se quedan a cargo tienen que empezar a tomar decisiones difíciles de esto te puede arriesgar tu vida si tienes cinco reactores en punto de así de el meltdown o sea, derritiéndose ya todo en los núcleos se les está escurriendo todo el todo el engrudo el engrudo radioactivo y entonces es como como lo reparamos sin acercarnos porque nos va a poner en peligro y el tratar de explicar como cuáles son los pros y los contras de cada cosa que hagas y es el primer ministro vuelto loco de es porque nadie me explica esa dinámica esa locuchona que arman un equipo nomás para revisar los manuales de operación de que hacemos en caso de esto y que alguien encuentre como algún error de vamos a abrir esta válvula no, es que en el manual dice que si abre eso tienes que también cerrar la otra y eso está más cerca del núcleo el otro no, es que en el capítulo 3 dice que no se cae y empieza así una godinez espantosa que es muy tensa y es como lo chido de la serie de como estas personas se vuelven héroes a través de acciones burocráticas a través de tratar de encontrarle como la vuelta a la ingeniería de como está construido el de que menos uno menos uno no, no no mientan en su currículo no, no yo siento que él sí fue como el primo del del sindicato del líder sindical porque el sobrino porque hay un personaje que está en las altas esferas del poder es decir un godine que le toca en esta cosa del protocolo es como tú eres el que informa al primer ministro y te van cayendo y está hacia dos mesas a dos mesas y le van cayendo todos los informes informes que él un licenciado en economía no entiende absolutamente nada y mucha de la tensión que se está creando es como vamos viendo que los técnicos literalmente de abajo de debajo de la tierra son los que van aprendiendo cosas y descubren ah es que la válvula tal ah es que la presión se fue a esto ah es que nos vamos a morir y mientras va subiendo el poder o la estructura se va perdiendo se va perdiendo la información y dejan de entender y al final todo recae en esta persona que no sabe y es como no pues es que dicen esto que ya está 28 y el primer que explícame no sé ahí dice 28 jefe pues que le digo y con un miedo horrible de decirle al primer ministro algo porque como que si te equivocas de pluma te van a ejecutar y así como dijimos que tenía que ser en azul y eso tan negro y así funciona allá la dinámica eso me gusta en chorro porque si te ves como reflejado en tu estructura de trabajo de si eso pasa en todas áreas en México pasa lo mismo nadie quiere decir al jefe que no jala la impresora usted cree que no hay un codín que tiene un chorro de miedo todos los días a las 5 de la mañana a decirle a AMLO oiga que cree el ejército volvió a ejecutar a alguien pero como no sé solo me acabo de enterar si toda esa dinámica está súper lacochana y este pues el personaje en el que se centra toda la historia de Yoshida o sea me encantó en chorro como resalta la edad de los viejos que son los viejos los que tienen que resolver el asunto porque son los únicos son los que pueden morir los que deben de sobrevivir son los jóvenes porque vamos a necesitar la fuerza para poder seguir manteniendo la nación y luego es como es que ellos son los únicos que saben qué onda entonces empiezan a llegar trabajadores yo tengo 15 años que conozco esa planta el que le dicen que así como cuando descubren que va a llegar a un nivel impensable de radiación y entonces dicen hablan del informe que dice es que el informe estuvo tan 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 horrible que la persona que lo escribió sufrió trauma y de repente es como fui yo y es uno de los godines que ahí está de oh diablo los vuelvo a pasar los recuerdos de Vietnam la escena que amo también es cuando el primer ministro dice bueno ya estuvo bueno voy a ir a echarle porras a mi equipo y trata así con un discurso súper espantoso porque pues él está en otro nivel en esta superestructura y los que están abajo pues les parece ridículo todo lo que está tomando y entonces este Yoshida que se enerva de la serie se baja los pantalones se rasca el trasero enfrente del primer ministro y lo dice vamos a seguir trabajando es una cosa súper loca y como pues tienen que romper sus costumbres su forma de pensar y como su forma de organizarse para poder resolver algo a lo que no estaban preparados en menos de una semana porque se los está cargando el payaso bien caño y visualmente es una serie muy bonita de ver este va mejorando un chorro va mejorando un chorro hay un balance muy padre entre lo que hablamos nosotros nos encantó como este drama más burocrático pero uno de los directores es el creador del lado del lado entonces hay episodios en donde están construidos como settings o como escenas que es como ellos corriendo entre los túneles de la planta nuclear porque tienen que llegar a algo y entonces es como como muy muy tenso muy claustrofóbico esos como episodios si te tienen así como de que va a pasar que va a pasar que va a pasar y luego es como acaba bueno el siguiente equipo y es como oh no otra vez pero es una serie más brillante a comparación con Chernobyl que pues es el otro gran desastre y otra gran serie que tenemos alrededor de ese tema y entonces este es el principio es que esa dinámica como complicada de entender que está pasando pero neta si llegas ya al episodio 3 no manches se vuelve una serie súper tensa súper emotiva con una dinámica súper locochona que te tiene ahí a tope de algo que pues ya sabemos cómo ocurrió no trata de explicarnos tampoco como así a gran escala qué fue lo que ocurrió pero si trata de narrar un poquito más de todos los trabajos previos que ha habido alrededor sobre todo documentales y reportajes del incidente de Fukushima los días véanla está en la plataforma de Netflix vámonos a esta canción San Pedro del Cortés Fukushima ¡ earthquake ¡há! ¡há! SEÑOR ¡há! Gracias.